¡Tararararararara! ¡Kabajs! ¡Misimárquez! ¡Buenos días! Bienvenidos a un video especial de Navidad Estoy super contento de poder compartir otro año más con ustedes Muchísimas gracias por dejarme entrar hasta sus hogares Cual Santa Claus por Chimenea Tal vez ahorita están ya en la cena navideña Toda la familia completa La abuelita pasando el pavo Los tíos peleando y esas cosas Pero muchísimas gracias Y es gracias a ustedes que estamos a unos meses de cumplir 13 años en este canal Ya casi 13 años de canal Y somos de los canales, bueno, de... Pues yo creo que de los más antiguos de Latinoamérica, ¿no? Ya estoy viejo, pero bueno, muchísimas gracias Y como una especie de regalo Hacia ustedes, tengo un video que ya les había compartido Y tal vez los que ya son viejos en este canal Tal vez ya lo han visto, y para los que no lo han visto Este video es parte de un viaje que hice Allá en Europa con mi papá, si tal vez Ustedes siguen el canal de hace tiempo, recuerdan Que había una serie llamada Dos Tiendas por Europa Porque mi papá se llama José Manuel Tienda Y yo José Alejandro Tienda, y estábamos viajando Por Europa, ¿no? Si ustedes estaban Viendo esa serie, probablemente recuerdan que por ahí Del episodio 7, quedaron pendientes Muchos episodios más de la serie, y la buena noticia Digamos como el regalo de Navidad Es que esa serie está a punto de regresar Si ustedes así lo quieren, les mando un besote Disfruten su Navidad, y si les gustaría Ver más episodios de esto que fue Dos Tiendas por Europa, comenten, no crean que se me olvida Ya vi que comentaron mucho, patas de camarón Chilito con papas, y muchas cosas Que les debo esos videos, los tengo pendientes En Enero van a estar recibiendo ustedes, pues Bastantes videos nuevos de todo lo que han estado pidiendo Que quieren ver en el canal, y por lo pronto aquí les dejo esto Les deseo una muy bonita Navidad, próspero Año nuevo, y todas esas cosas bonitas que se desean En estas fechas, mil gracias por todo Un besote, y feliz Navidad Mis queridos Minimárquez Muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda Él es mi papá, y el día de hoy celebra... Mucho gusto, el día de hoy celebraremos Nochebuena en Cracovia, Polonia Minimárquez, muy buenos días El día de hoy es 24 de Diciembre Y nos tocó celebrarlo en Polonia Esto fue a sales del destino Terminamos aquí porque decidimos de bien a venir para acá No más ¿Cómo te ha gustado hasta ahorita? Pues me llevé la sorpresa de ir a conocer los campos Los campos de concentración Es una experiencia muy... Sentimientos encontrados Las historias que nos platicaron de veras fueron muy impresionantes Donde las mujeres las acostaban hasta como 20 Como 20 en una cama En una sola cama, no podían ir al baño Ahí se tenían que hacer Estaba lleno de excremento por todos lados Tenían una cubetita acá aquí en un platito Y en ese comían y en ese iban al baño Era una cosa espantosa Pero bueno, no todo es feo Porque el día de hoy es Nochebuena Y miren nada más Estamos en Cracovia Se siente ya la magia de Navidad Vamos a comprar salchichas Que a mi papá le encantan Están muy ricas aquí las salchichas Me estoy aprovechando de la variedad tan rica que hay de salchichas Y mi vinito caliente Vino caliente es muy popular aquí en Europa Sobre todo en Francia Vamos a ver si aquí encontramos también La mayoría van a cerrar a las 6 Una pizzita y a celebrarlo Mientras vamos a buscar salchichas y vino caliente ¡Vinito! Chavos, ya encontré donde está el vino caliente Y se ve muy bonito el puesto Está bastante interesante Es un barril gigante Bueno, es un barrilote Vamos a ver qué más encontramos Mientras mi papá compra la cena Amigos, me acabo de encontrar algo muy curioso Es chocolate Pero parecen cosas de acero Candados Estos se ven buenos Son como así de acero oxidado Hay pinzas, hay de todo Aparte de todo se mueven Está bastante interesante Voy a comprar una llave Para hacerle la broma a mi papá Como que me la encontré tirada Y de repente la empiezo a morder A ver qué cara pone Gracias 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 A ver, se me cayó Espero que no se haya roto Es bueno, es bueno Se asustaron, pensaron que se rompió Gracias 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 Pues le quería hacer la broma a mi papá Pero ya lo perdí Ahora sí Ah, aquí estás Estaba buscando ¿Dónde estás? Te iba a comprar tu vino Oye Me encontré Para ti que te gustan Las herramientas y eso Te compré tu regalo de navidad Ah, sí? Una llave oxidada Que me encontré Pues muy buen recuerdo Hace chocolate Ah, buenísima Buenísima Ya me la estaba pensando Llevar de recuerdo Sí, está muy rica Pero sí parece ¿Pensaste que me iba a romper los dientes? No Sospechaste muy rápido Que era de chocolate Yo quería que te preocuparas Y pensaras que me iba A lastimar mi dentadura Y te pusieras a llorar No, lo que sí pensé Llevármela como souvenir De Cracovia Mira, ven Te voy a enseñar Mi broma no salió Mira Tienen tuercas Está fabulosa Y aparte se mueven Me enseñaron una de una llave cotorra Llave perica Llave perica Una de una llave perica Y se mueve así Cotorra Bueno amigos Ahora encontré Un lugar en donde están haciendo Herraduras y cosas de metal Como en los viejos tiempos Me acaban de brincar Unas chispitas Para que vean que arriesgo mi vida Con tal de llevarles buenos videos Y lo más bonito de todo Es que aquí en Cracovia Pues hablan español Aquí toda la gente Aquí toda la gente de México ¿De dónde son de México? De México Mira, pura gente del DF Saluden a toda la gente bonita De Latinoamérica Estamos en la placita central Aquí de Cracovia Y básicamente estamos buscando un restaurante Que tenga servicio Ahorita todo está cerrado Si no vamos a tener que comprar unas papitas en un Oxxo Y vamos a acabar cenando pizza Vamos a acabar cenando pizza En la casa y en el departamento Viendo alguna película No puedo hablar porque se me congela la boca Mira, está nevando Ahora nos estamos alejando Yo quiero mi salchicha Está nevando Va a nevar, va a nevar, va a nevar ¿Tú quieres tu salchicha? Vamos por tu salchicha Goloso Goloso Ya tenemos nuestra Pues no sé si es cena o comida Pues más bien desayuno Porque no habíamos desayunado Pero es navideño Eso sí ¿Qué es lo que pediste? Pollo Puerco Es puerco Es puerco Y acá tenemos una salchicha con catsup Y pan Vamos a ver qué tal está ¿Te vas a comprar tu vino caliente? Hay una fila enorme para comprar Vino caliente Mi papá agarró como una especie de puerco Está muy rico Es como jamoncito caliente Muy rico Muy rico Ya le cerraron a mi papá El puestito del vino Ahora sí que como dicen En Cracovia Se la pellizcó ¿Qué tal estuvo la cena? Riquísima ¿Sí estuvo rico, ah? Lo poquito que alcanzó a estar caliente Ahorita vamos a Pues yo creo que ya hacía el departamento Pero vamos a tratar de irnos por otra ruta Entonces pues vamos a ver ¿Qué más nos encontramos? En Navidad en Praga No, ¿nos estamos? En Cracovia En Navidad en Cracovia Amigos Ahora sí ya es Navidad Oficialmente está nevando Entonces oficialmente es Navidad Y se ve muy bonito, ¿eh? Qué frío Tengo muchísimo frío Feliz Navidad a todos Chavos Me estoy haciendo pipí Ya no aguanto las ganas Pero hay una situación Ustedes dirían Bueno, eres hombre Puedes hacer en cualquier arbolito Te van a salir cubitos de hielo Exacto, en primer lugar No es bonito De repente sacartelo Y empezar a orinar así en la calle Segundo Ha sido un frío tan intenso Que lo último que quisiera es Sacar cualquier parte de mi cuerpo Que esté cubierta en este momento A la intemperie Mucho menos esa Vi que por aquí hay un baño Público De todas maneras El paseo está muy bonito Nos alejamos mucho Del departamento ahorita Entonces Vamos a tener que caminar mucho Para regresar a casa Pero está valiendo la pena Está muy bonito El recorrido Qué bonito se ve La nevada está cada vez más intenso Mucha gente me pregunta Oye, ¿y por qué Alex Tienda? Bueno, es que así me ha pedido Y pues él es el culpable Él es José Manuel Tienda Así que pues también tiene No, no es ser culpable Es que gracias a mí Sí, exactamente De hecho me encanta mi apellido Ay, mis manos están congeladas Ya se me quitaron las ganas de hacer pipí O probablemente ya me hice Y no me di cuenta Pero bueno Vamos a seguir caminando por aquí Somos los únicos locos Que están en la calle ahorita Hay muy poca gente en la calle Pero yo creo que Son pocas las oportunidades Cuando eres de México Que tienes de pasar una Navidad Así como tan Con nevada Cosas bonitas Pinitos La boca entumida Que no puedes ni hacer un video Amigos 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 Mi papá está vloggeando Hola, feliz Navidad Llevo como 10-15 minutos grabando Justo en este punto Abajo de la nieve Ya estoy empapado Pero es que Las tomas están increíbles Vean nada más Qué bonito se ve Y de repente Nomás escuché a mi papá vloggeando con su celular Diciendo que Que no sabe qué va a terminar primero Si la nevada O yo de filmar Vámonos al siguiente punto No, o sea Llevámonos hacia el departamento Pero por acá Es que yo estoy súper emocionado O sea Todo este Como dices Esto es algo único Es una oportunidad Que nos ofrece la naturaleza Y que no podemos desaprovecharla Así es Digo Pues estamos empapados Y congelados Pero ya llegaremos Ahí a la ¡Mira! Una cabezota gigante ¿De quién será esta cabeza? No sé Amigos Les debo la historia De Cracovia Es de Igor Nitora Bueno Ahora sí vamos al hotel Porque Híjole Está canijo Está canijo el frío Y todo sea porque ustedes vean un video bonito Pero pues también No manchen Me voy a enfermar Yo creo que ya con esto Les gusta el video ¿No? O piden más Denle like al video Por la enfermada que me voy a dar Creo que se merece un like Si no hay que hacer una colecta de medicinas Porque sí Esto yo creo que No va a acabar bien Bye bye Amigos Allá arriba En la torre de la iglesia esta Alguien está tocando una trompeta No se alcanza a ver Pero se escucha Uy que frío Mis queridos minimarkets Así con este frío Y esta nevada Tan bonita Les deseo Muy feliz navidad Espero que les haya gustado este video Pues bueno Fue una navidad Como hace muchos años No vivía Con mi papá Ya llevaba muchos años Que yo siempre celebraba navidad Solo en mis viajes Lejos de la familia Pero bueno Espero que te haya gustado ¿Te gustó? Me encantó Feliz navidad La verdad vale la pena Todo el sacrificio del clima Con tal de vivir estos momentos increíbles Estos paisajes Todo esto que hemos visto Y pues feliz navidad A todos los minimarkets de mi hijo Feliz navidad Mi papá ya anda de travel vlogger Aquí se la ha pasado Sacando su celular Y haciendo videitos Para compartir con sus amigos Y todo en su facebook Ya lo estoy tratando de convencer Para que se haga travel vlogger También Que siga mis pasos Mira ya está vloggeando Entonces si ustedes quieren Que mi papá se haga travel vlogger Dejen aquí abajo en los comentarios Quesadilla con papas Vamos a poner quesadilla con papas Y si hay muchas quesadillas con papas En los comentarios Con mucho gusto Con mucho gusto De ver la pasión Con la que mi hijo hace los videos Es de veras contagiante Ahorita estuve grabándolo Con la nieve Él nevando Y él como si nada Feliz Empapado Está totalmente Como les dijera yo Es un adicto a los videos Pero todo sea por ustedes Para que ustedes disfruten estos videos Así que espero les gusten Y pues es un regalo de navidad Además a partir de mañana Ya va a haber muchísimos más videos Y espero que les gusten Y yo también voy a empezar A hacer mis videos Ahí me van diciendo Si les gusta O que no les gusta Y ahí vamos a empezar Pongan quesadilla con papas Si quieren videos de mi papá Supermercados Ah si Los míos son minimarkets Y los de él son supermercados Un besote a todas Un abrazo a todos Les deseamos Muy feliz navidad Desde Cracovia a Polonia Para que me conozcan Cuídense mucho Feliz navidad Feliz navidad a todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!